En el robo de Vito, lo balón para Jovetich, Jovetich en la frontal, busca el tiro... ¡Gol! Tras tumbar al hasta ahora invencible líder, el Sevilla se confirma como un serio candidato al título. El equipo de Sampaoli es segundo a un punto del Real Madrid, al que superó en un épico partido en el Sánchez-Pizjuán. Ojalá que podamos sostener esto en el tiempo porque esto nos tiene que dar un impulso para seguir así y jugar de esta forma, ya te digo, contra un equipo que venía tantos partidos invictos no era tan fácil. Pero tras el éxtasis de la importante victoria de la jornada pasada, llega ahora el momento de demostrar que en el campeonato que premia la regularidad, el Sevilla no titubea. El escenario, el Sadar, donde su rival Osasuna todavía no ha ganado en lo que va de temporada. Los rojillos son colistas. Aunque tras la llegada al banquillo de Petar Vasiljevic, han conseguido sumar en los dos encuentros ligueros a las órdenes del técnico serbio. David García, que vio su quinta amarilla de la temporada, se pierde el trascendental duelo ante el Sevilla. Al final, todo lo que quede es que han 20 partidos, creo, 60 puntos. Para nosotros es una final cada partido que jugamos a partir de ahora porque está claro que nosotros tenemos que fijarnos en la meta de llegar a los 37, 38 puntos. Independientemente de lo que vayamos haciendo cada semana, ya será nuestra meta, intentar ganar cada partido. El Sevilla va por todas esta temporada y deberá demostrarlo ante un Osasuna que no ha perdido en la Liga en 2017, pero que necesita victorias ya.